Olimpiadas del Conocimiento 2012 Cibercolegio UCN Institución Educativa Para participar en las Olimpiadas de este año, ten presente que la lectura es la puerta a la cultura y que las pruebas de este año están diseñadas de modo que la comprensión lectora será la clave. ¿Quién puede participar en las Olimpiadas del Conocimiento 2012? Pueden participar todos los estudiantes del Cibercolegio, tanto estudiantes de edad regular como los estudiantes adultos de los CLEI. ¿Qué encontrarás en las Olimpiadas del Conocimiento 2012? Encontrarás una semana para realizar todas las pruebas de acuerdo al nivel en el cual te encuentres, un día de Olimpiadas sincrónicas, comprensión de lectura y premios para los ganadores. Las pruebas se realizarán por niveles de la siguiente forma. En el nivel 1 participan los estudiantes de grado 5º o CLEI 2. En el nivel 2 participan los estudiantes de los grados 6º o 7º o de CLEI 3. En el nivel 3 participan los estudiantes de los grados 8º, 9º o de CLEI 4. Y en el nivel 4 participan los estudiantes de los grados 10º u 11º o de los CLEI 5º y 6º. Ten presente que se deben realizar todas y cada una de las pruebas de acuerdo a tu nivel. ¿Cuáles serán las áreas en las que debes participar? Si te encuentras en los niveles 1, 2 o 3, de acuerdo a tu nivel debes realizar las pruebas en las áreas de Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas y Lenguaje. Y si te encuentras en el nivel 4, debes realizar las pruebas de Física, Matemáticas, Inglés, Filosofía y Química de tu nivel. ¿Cuándo y dónde participar? Las pruebas estarán disponibles del 16 al 19 de octubre en el curso de Dirección Académica. Esperamos contar con tu presencia y prepárate para esta sana competencia.